Más allá de las afectaciones generadas por la pandemia, el sector restaurantero de Tijuana está pasando por una nueva dificultad. Se están quedando sin trabajadores, algo nunca antes visto, revela el presidente de Canirac, Juan José Plasencia. A mí no me ha tocado y tengo muchos años de veras, créeme, como restaurantero, es la primera ocasión que tenemos un tema como este. La falta de trabajadores va desde chef, lavaplatos, cajeras, meseros, según Canirac, la falta de mano de obra ha sido de entre un 30 y 40%. No estamos seguros si es parte por los suelos, por la lana que ganan, o si encontraron una nueva forma de vivir, algo más fácil. Yo sé de muchos, algunos se fueron a trabajar a las maquilas, algunos se encontraron o descubrieron que podían hacer ciertas cosas por su cuenta y abrieron negocios pequeños con sus familiares, con la mamá y con la receta de la tía, que a muchos les ha funcionado. Una opción, considera Canirac, podrían ser los migrantes, pero primero deberán capacitarlos en la atención del cliente y otros servicios. También ven la posibilidad de contratar a estudiantes de gastronomía. Y estamos ahorita tratando de convencer también a los jóvenes que están estudiando la carrera de gastronomía para que se unan, hagan sus prácticas y así nos apoyamos mutuamente. Aunque no todo son malas noticias, este 2022 hubo una recuperación importante para este sector. La recuperación, a comparación de los años anteriores, está cerrando hasta en un 70% y esperan que esta tendencia para el próximo año continúe. En Tijuana, Alberto Helenes, Unirradio Informa.